A ver, una pizca de esto, esta, otra de esto, oh, hola niños, me presento, soy el doctor Caos, he dicho, soy el doctor Caos, Bueno, en este video, ahora vamos a mostrar un experimento muy interesante, y para eso, tengo un buen ayudante, ¡acompáñennos! Bienvenidos, Crater Kids, y bueno, para el experri... ¿Probanda? 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 ¿Para el experri-me? ¿Probanda? ¡Muah! Aquí está el de repuesto, ¡Ja, ja, ja! ¿Probanda? Bueno, mi ayudante, o sea, su nombre... ¡Hola a todos! ¡Aquí! ¡Calet! ¿Calet? ¡Sí! ¡Calet! Y bueno, los ingredientes para este experimento son... Un plato hondo, agua, pimienta y jabón. Muy bien, primer, vamos a vaciar el agua, en el plato. Ahora, agregaremos la pimienta. Muy bien, para esto voy a necesitar a mi asistente. ¡Calet! ¡Calet! ¿Puedes meter tu dedo en la pimienta? Ok. ¡Sácalo! ¡Oh, no! Se ensució de pimienta. ¡Perro! ¿Qué pasaría si le ponemos jabón al dedo de Caleb? Ahora, vamos a hacer que Caleb vuelva a sumergir su dedo, ahora con jabón, en el agua con pimienta, a ver qué pasa. ¡Oh! Muy bien, ¿puedes explicarnos qué fue lo que pasó, Caleb? Cuando metí mi dedo sin jabón a la pimienta, solo se ensució mi dedo. ¡Guau! ¿Y qué pasó cuando le pusiste jabón? Cuando metí mi dedo con jabón, se separó toda la pimienta. ¡Oh! ¿Ya ven, niños? Esto pasa realmente en nuestra vida. Cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, el pecado y la maldad nos ensucian. Sin embargo, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos limpios. Entonces, el pecado huye. ¿Sí? Tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Y así como la Biblia dice en Santiago 4.7, por eso, obedezcan a Dios. Háganle frente al diablo y Él huirá de ustedes. ¡Te lanzamos un reto! ¡Mantén limpio tu corazón con el amor de Jesús! ¡Rutter Kids! ¡Rutter Kids!